Hola, bienvenidos al canal. Hoy estamos en un nuevo formato, como te puedes dar cuenta. Estamos en un espacio abierto, es un parque y vamos a realizar ejercicios para la degeneración macular, para la catarata, la miopía. Todos estos ejercicios te van a servir, te van a ayudar y más si tú tienes degeneración macular. Muchos de ustedes me han pedido y me han comentado que aparte de tener miopía, tienen catarata, astigmatismo, degeneración macular en conjunto y hoy vamos a hacer una rutina que les va a servir para todas estas patologías y muchas más. El primer video que vamos a ver es acerca de tirar la pelota. Vamos a fijarnos en tirar la pelota en un punto. Tú vas a seguir la pelota de cerca y de lejos. Este ejercicio te va a ayudar mucho para la catarata y te va a ayudar si tú tienes degeneración macular porque te va a ayudar a ver detalles. Debes estar atento al mirar el punto de salida y punto de llegada de la pelota. El segundo ejercicio es lanzar pelotas de colores hacia arriba. ¿Cuál es el fin de este ejercicio? Que los ojos estén en movimiento. Lanzas una pelota, lanzas otra y fijas tu mirada de cerca y de lejos. Este es un ejercicio que te va a ayudar mucho al movimiento de los ojos, a la soltura, a desestresar los ojos y te va a ayudar también con la degeneración macular porque estás mirando detalles. Miras el punto de salida y de llegada de la pelotica. Esto lo puedes hacer con pelota de varios colores como ves en el ejercicio. Igualmente puedes hacer el otro ejercicio que es taparnos un ojo y lanzar las pelotas. Igualmente vamos a hacer ese trabajo de movimiento de los ojos. Lanzamos la pelota tapándonos el ojo derecho. Hacemos unos cuantos lanzamientos como se ve en el video y luego tapas el otro ojo y igualmente lanzas la pelota. Estos ejercicios te van a ayudar a la convergencia, a que fortalezcas tu ojo vago y te va a ayudar si tú tienes miopía, degeneración macular, catarata y todas estas patologías que de alguna manera están afectando tu visión. También vamos a hacer los ejercicios con las pelotas mirando de lado y lado. Cada ejercicio te lo voy a ir dejando seguido de cada explicación para que lo hagas de la mejor manera. Estoy segura que si haces estos ejercicios con confianza, con constancia y dedicación, tu miopía, tu catarata, tu degeneración macular va a mejorar mucho porque son ejercicios que están trabajando la musculatura de tu ojo. Sí. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video